¡Mmm! ¡Delicioso! El día de hoy vamos a preparar una deliciosa sangría en casa al mejor estilo de cocinar sin excusas. Para este video quisimos hacer algo diferente, de ir hasta el supermercado y comprar todos los ingredientes. Comenzamos escogiendo un vino tinto, este es completamente al gusto. Seguimos con una manzana roja, continuamos con una buena pera. ¡Mmm! ¡Yeah! Tomamos una naranja tangelo, aunque también puedes usar una común. Para esta preparación usaremos uva Isabel. Bueno, lo primero que haremos será partir la pera, retirándole sus pepas para luego picarla en cascos y seguido picarla en trozos. Esta si deseas la puedes pelar, pero nosotros quisimos dejarla así tal cual. Cuéntanos desde dónde nos ves, para así saber hasta dónde llegan nuestros videos. Seguimos con la manzana, a esta le hacemos el mismo procedimiento que a la pera. También si deseas puede retirar su cáscara, en este caso preferimos dejarla así. Te recomendamos lavar muy bien las frutas. Si tienes alguna duda, me lo puedes hacer saber en la sesión de comentarios. ¡Mmm! ¡Yeah! Después de picarla, la llevamos junto con la pera y agregamos el zumo de un limón. Esto lo hacemos para evitar que las frutas se oxiden. Vamos a partir la naranja por la mitad y le sacamos dos rodajas que utilizaremos más adelante. Como te dije al principio, puedes utilizar naranja tangelo o común, la que sea de tu preferencia. Comenzamos a preparar la sangría, agregando las uvas al recipiente donde tenemos la manzana y la pera. La cantidad es al gusto. Exprimimos la otra mitad de la naranja y seguido agregamos las rodajas que sacamos anteriormente, solo que en este caso la partimos por la mitad para que no quedaran tan grandes. En este punto añadimos el vino tinto y seguido agregamos unas astillas de canela. Ahora revolvemos y si prefieres lo puedes refrigerar para que se concentren más los sabores. Después de esto comenzamos a agregar ginger o soda. Esta es completamente al gusto y revolvemos hasta integrar todo muy bien. Comenzamos a servir añadiendo unos cubos de hielo a un vaso o copa y seguido agregamos la sangría con la ayuda de un cucharón, para así agregar las frutas y el líquido juntos. Luego de esto pasamos a una jarra para que a la hora de servir no sea mucho más fácil. El hielo se lo agregamos a cada copa al momento de servir, ya que si lo agregamos todo a la jarra se puede poner aguada la sangría. Ahora sí, a disfrutar de una deliciosa sangría hecha en casa, súper fácil de preparar, al mejor estilo de cocinar sin excusas. Los ingredientes que utilizamos fueron los siguientes. Mmm, que tiene una discusa. Síguenos para más recetas.